Que la muchacha que tenía uniforme, no sé si mi mamá se lo daba o qué coño, como una mantuana, no sé, este, qué era. La muchacha se había levantado la falda del uniforme, se había arrimado la pantaleta y se había clavado una Oreo. Así, en la vagina. Chácata. En el hachazo. Entonces, de bolas, como yo, porque... Como monedita de... Como monedita en una máquina, en una máquina. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. José Rafael Guzmán. Un aplauso. Aquí estamos. Aquí estamos. Quiero que la gente sepa que no es primera vez que vienes. No, no. Pero tú despediste el formato de invitados, que ni siquiera tenía nombre. Y luego empezamos EDN and Friends. Entonces, evidentemente, teníamos que volverte a tener para hacer EDN and Friends. Ahora sí. Claro, ahora sí. Es que ya yo no me acuerdo de nadie que no esté en EDN and Friends. No vino nadie. Eso ya... Yo no me acuerdo de ti. Tú eres una persona nueva para mí en EDN. Fui un ave de buen augurio. Fuiste un ave de buen augurio, pero lo que dice Leo es verdad. Antes de EDN and Friends, aquí no vino ningún friend. Todo era gente... Ah, todo era gente X. De hecho, enemies. Ah, ok. EDN and enemies. Sí, la gente que vino antes es lo peor. Ok. No, bueno, nada. Yo soy un friend acá. Sí, eres. Mire, hay varias invitaciones, ¿no? Antes de comenzar el episodio. La primera es que se metan en el Patreon de Escuela de Nada y en el tuyo también. Sí, que se metan en mi Patreon también. Y dijiste que te faltaban unos suscriptores, ¿no? Me faltan 3.000 suscriptores para ganarme la placa de YouTube. Todo el mundo va a ir en este momento a suscribirse en el canal de José Rafael. José R. Guzmán en YouTube. Se van a suscribir. Que además ahorita el podcast finalmente ya agarró por completo. Nueva intro. La gente está contenta. La gente está feliz. Debe fumar marihuana. Yo soy un tipo nuevo, lúcido, activo, sharp. Está muy linda la intro. Te lo dijimos ahorita. Sí. Está muy arrecho. Sharp, sharp, sharp. Y entonces 3.000. Y cuando te llegue la placa, es importante... No, les voy a mandar a hacer placa a ustedes. Pero una esquinita de 3.000. Exacto. La esquinita de los 3.000 que faltó. El piquito del play. El piquito del play. Lo importante es que cuando te llegue tu placa, tú le pintes así y digas, esto es gracias a Escuela de Nada. No, en la esquina se lo pongo. O sea, es que yo cumplo con mis palabras. Sí, tú cumples con tus palabras. Esos fueron los primeros anuncios de los podcasts. Bueno, evidentemente, vayan a hacer eso. Y el segundo anuncio también es crisandrade.com para mi gira. Sí, señor. Voy a España. Luego voy a Latinoamérica. Luego voy a Venezuela. Y agotaste a Barcelona. Nos vemos allá. Y agotaste a Barcelona. Nos vemos allá rápidamente. No, para nada de spamearlos. Porque... Yo sé la dilla. Y nachorred.com para las mías que estoy en Estados Unidos. Ya saben. No, bueno. Y josérafalguzman.mx que anunció gira la semana que viene. Anunció gira ya, ¿no? Anunció gira ya. Es más, voy a decir cómo se llama el nuevo show aquí rápido. Primicia, primicia. Primicia. Se llama Candela. Me arrecho. Muy bien. Qué arrecho. Un aplauso. Candela con burundanga. Me parece muy arrecho. Mira, ¿cómo lidiaste con la elección del URL? ¿Sabes qué? Yo siempre cuando voy a comprar un dominio, cuando empiezo cualquier vaina, .mx digo, coño, no está el .com. José Rafael Guzmán no existe. No, te voy a decir qué pasó. Yo fui el dueño de josérafalguzman.com. Pero yo lo tenía como el dominio a través de... No sé cómo se llama esta figura. Nameship. Sí, como un agente, pero en Venezuela. Porque yo hice mi página web hace muchísimo tiempo antes de venirme a México. Cuando ocurrió el desastre venezolano, como que esa vaina desapareció y yo no pude recuperar. O sea, yo perdí mi... Yo seguía siendo el dueño, pero no podía... ¿Cuál es el desastre venezolano? O sea, hay varios. Hubo varios. ¿Y dónde empezamos? Mira, en México a 300 años. Y que no, la página de José se la llevó la vaguada de la guaira. No, la mía. Exacto. No, lo que se llevó la vaguada de la guaira fue la oficina donde estaba. Los servidores de la página.com. Ajá. De solamente josérafalguzman.com. Solo tenías un cliente, era yo. Cuando se quemó Parque Central. Exacto. Una de estas vainas. Después le mudaron a Parque Central y también ocurrió un desastre. Entonces yo dije, pero un momento, bueno, ok, yo voy a volver a comprar mi propio dominio a mí. Pero ya mi dominio costaba como 6 mil dólares. ¿Qué la diga? Y dije, marico, 6 mil dólares es mucho para un dominio. Entonces busqué josérafalguzman.mx, que dije, bueno, vamos a ver, costaba 75 dólares. Dije... Muy distinto a 6 mil. Muy distinto a 6 mil dólares. Y dije, bueno, marico, josérafalguzman.mx, pues. O sea, ¿qué quieres que te diga? Hay veces que yo, yo, mi truco, pero nunca lo he hecho, pero cuando tú compras, tú tienes un nombre que no logras dar con el URL. Por ejemplo, Nacho Redondo. Yo buscaría Nacho Redondo. Punto 2. Punto 2. Punto 2, Dominicana. Y bueno, y punto 2, Dominicana. Pero es un peo para la gente. Es un peo para la gente, pero... Hay que ponerse creativo. Pero también es único. O sea, como que es una manera única de dar la vuelta, porque sabes que 6 mil dólares es un... O sea, tú dices josérafalguzman.com. José Rafael Guzma... Guz punto... Guz punto am. Ah, punto am. Ajá. De Andorra, por ejemplo. No, Amsterdam. Pero eso, pero yo digo, josérafaelguz.mx, me dijo página LED. Una foto ahí, marico. Una foto, dos huevos parados así en cruz. ¿Tú te acuerdas tu primer correo? Cómo no. ¿Cuál? Que a esto vamos, este... Y te lo digo, yo toda la vida, y yo siempre, cada vez que he hecho un cuento, soy como un viejo ladilla que tengo que echar como 7 cuentos antes para llegar ahí. Pero yo en el colegio era una época que incluso fui obeso. Entonces a mí me decían, el gordo, el gordo. Era obesiete, era obesiete. Obesiete. Estaba obesiete feo. Entonces, y no, y como un durazno. Como un poquito de pelito así en los cachetes, pero gordote, pues. Como una totonita. Como una totonota. Medio bebenenuco. Bebenenote, bebenenuco, hembrita o varón. No se sabía. Porque tenía unas tetas, compañero. Eso sí te... Yo soy pecoso acá. Y en esa época yo no me había desarrollado. Entonces tenía unas tetas... Tetas de portuguesita. Marico ricas, huevón. Unas tetas... Unas tetas ricas. No ricas para ser un varón. Pero, coño, si hubiese sido niña, mi historia hubiese sido distinta. No, hubiese sido una gordita rica. Pero, coño, lo que era era un gordote. Entonces, me decían el gordo. Y yo crecí con eso. Y a mí no me importaba. Para mí no era un bullying ni nada. Entonces, mi primer correo se llamaba gordoguzman.com Marico, gordoguzman.com No, que vuelas ya van. Más allá de la página, gordoguzman es un buen nombre artístico. Bueno, yo... Pero yo después que rebajé, o sea, que ya no fui ese gordo, yo lo quise borrar de mi vida. Entonces, después ya los otros mails, coño, no me acuerdo. El humano es un animal con gordo guzmán. El humano es el gordo guzmán. El humano es el gordo guzmán. Pero fíjate que de niño, que te bauticen gordos de niño, cuando los niños tienen unas formas raras, es injusto. No, coño, pero lo mío no era gordo. No, pero el niño gordo es niño gordo. Es como que tú tengas siete años y te digan flaco, coño. No, 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 nunca eres el flaco. O eres el gordo. Mira, en Venezuela, esto ocurría, o eres el negro, el negro, el pana negro. O el chino. O el chino. Ya, no hay para dónde agarrar. Son esas tres. Eres el chico. ¿Qué pasó al chino? ¿Qué pasó al negro? ¿Qué hizo el gordo? Ya. ¿Qué era el gordo? ¿Qué hizo el gordo? Para aquí. Bien, bien. El doble G, doble G. Claro. El doble G, el gordo guzmán. ¿Qué tan cerca estuviste desde que tu nombre artístico fuera gordo guzmán? ¿Lo pensaste alguna vez? Tipo, verga. ¿Por qué? Bueno, lo hemos hablado un millón de veces antes. José Rafael Guzmán es un nombre bien complicado para un artista. Sí, es un nombre a la dilla, un nombre a la herida. ¿Ya le diste su personalidad? Ah, por lo largo, ¿no? Por lo largo. Sí, por lo largo. José Rafael Guzmán y la gente, entonces, primero, hay gente que me dice José Ramón. O sea, como que no entienden. O sea, los que me dicen, empiezan con José, me dicen José Ramón. Pero los demás quitan el José y me dicen Rafael. Y es como que, marico, José Rafael. O sea, José Rafael. No es tan difícil. Entonces, después, que incluso el nuevo arte, el arte del nuevo show, ya no dice José Rafael Guzmán, ya dice José con acento en la O. Arrechísimo. Como para que, coño, para que la gente, coño, decir José, coño, no es difícil. O sea, me pueden decir José en vez de decirme Rafael o decirme José Ramón. Porque mi peo es que mis cuentas de redes sociales son José R. Guzmán. Entonces, la gente dice, coño, José Ramón. Claro. Dice, coño, pero ¿cómo es José Ramón? Es mucho más común. Es mucho más común José Rafael. Coño, José Ramón es como que, verga, no, prefiero llamarme José Rafael. No quiero que se ofendan los José Ramones. Tenemos un amigo que se llama José Ramón. No, pero Ramón. A mí no me gusta Ramón. A mí tampoco. Más querido ese nombre. Igualito, por ejemplo, tenemos un amigo en común que se llama Charlie. Charlie no se llama Charlie, ni de vaina. No. Charlie se llama. Se llama Nelson. Nelson Moreno. Bueno, nada, te llevo el optra para que me lo acomode, este señor Nelson Moreno. ¿Entiendes? Y no por nada, sino que hay nombres que tienen una carga ya como... Hay nombres que tienen ya, que tienen incluso oficio. Exacto. Entonces, coño, Nelson Moreno pudiese ser un buen mecánico. Es como el fenómeno, el fenómeno latinoamericano. Inclusive pasa en Alemania, por ejemplo, tú no te puedes llamar como te dé la gana. En Alemania hay un registro de nombres que tú tienes que estar dentro de ese registro para que te puedan llamar así. Entonces, hay ahorita un fenómeno... Adolfo no es popular ahí. No. Fíjate que no. Es el nombre que casi no existe. O sea, hay como tres Adolfos. Y fíjate que entonces... Y los tienen vistiados. No te puedes llamar Kevin. No te puedes llamar Kevin. El chiste que tenemos los latinos sobre el Brian o la Kimberly para decir de alguien que es de clases populares en Alemania es Kevin. Ah, no sabía esto. Entonces, el mismo fenómeno, ¿no? Que es como que la gente quiere ponerle un nombre anglosajón a los hijos. Entonces, tú de repente conoces un Jefferson y en tu casa ya tú dices... Cristopher, por ejemplo. A mí me gustaría llamarme con un nombre latino. Siempre querido. A que te llaman Cristian y Cristóbal. Cristóbal. Como un nombre latino que quisieras llamarte. Tomás Andrade. Tomás Andrade. Raro. Bueno, o sea, coño, pero es que uno... Siempre uno quiere lo que no tiene, ¿me entiendes? Pero es que no tienes cara de Tomás. No. Tú tienes cara de Cris. Tú tienes una buena cara de Cris. Fíjate el nombre que yo siempre he querido tener. Ajá. Claudio Guzmán. Claudio. A mí me hubiese gustado llamarme Claudio. Claudio. Claudio Guzmán. ¿Por qué? Coño, me parece que pega Claudio Guzmán. Claudio es un nombre familiar mío. ¿Tú tienes nombres familiares? O sea, que se repiten constantemente en la familia. De bolas. Mi papá es un enfermo mental que el papá de mi papá se llamaba Rafael Guzmán. Entonces, mi papá se llama Rafael Guzmán. Mi hermano mayor, Rafael Guzmán, y me iban a poner a mí Rafael Guzmán. Vale. Y mi mamá dijo, marico, no puedes poner. Entonces, mi papá dijo, bueno, le ponemos Rafael Guzmán. ¿Por qué los papás se fijan tanto en esa mierda? Bueno, es que... Mi hermano es igual. Es una vaina como de dinastía. O sea, es como de... Sí, pero de dinastía de la pobreza. Porque yo nunca... O sea, ¿cuál dinastía había en mi familia? No hay ninguna dinastía. Bueno, fue algo en cuarto. Una dinastía imaginaria. Claro. Sí, es como una dinastía imaginaria. Exactamente. Pero es bien raro eso. Y porque... O sea, Claudio Guzmán. ¿De dónde salió la inspiración? Coño, no sé. Siempre me gustó Claudio. Pero, por ejemplo, yo tengo mi novia que se llama Silvia Vaquero. Y yo le quiero poner, cuando tengamos un hijo, Joaquín. Para que se llame Joaquín Guzmán Vaquero y sea narco. Ella no quiere. Y que no, Marí, que tengo miedo que salga a narco. Pero, coño... Pero Joaquín es el nombre. No le puedes poner eso y tampoco le puedes poner Woody. Woody Guzmán. No, Woody Vaquero. Woody Vaquero para que vaya para Toy Story de una. Bueno, de hecho... Para Toy Story 5 que van a denunciar. Tú siempre tuviste un pedo con tu nombre porque tú no pelabas un cuartico de aeropuerto. Yo tuve un pedo... Siempre ten... Bueno, y ahorita te podrás... Ahorita todavía estoy luchando por la visa. No, pero por lo menos te quitaste el estigma de narco. Exacto. No, mira la vaina. Bueno, primero están... Del Chapo Guzmán vienen los hijos que está Ovidio, está Chapo... Como el chapito. Y no sé qué otro... Y Joaquín. Y Joaquín y Chapulín también. Son como lo... Le dicen acá en México La Chapiza, que son los hijos del Chapo. Yo me llamo José Rafael Guzmán, pero había una especie de narco, pero yo no sé si era familia del Chapo, que se llamaba José Paquito Guzmán. Ok. Entonces... Nombre Soto. Nombre José Paquito. Me parece rechísimo. Y yo cada vez que llegaba al aeropuerto... José Paquito es un buen nombre. Buen nombre. Exacto. Yo llegaba al aeropuerto... Mira... José Paquito punto com. Exacto. Disponible. José Rafael... No, vaya para el cuartico. Veían que yo no era José Paquito y me dejaban salir. Viajar contigo cuando dejamos de gira, tú y yo... Era una pesadilla. Esperaste, marico, por lo menos cuatro o cinco horas afuera. Fácil. ¿Usted conoce a José Paquito? No. ¿Usted es José Paquito? No, yo soy José Rafael. Para ver pasaporte. Vamos a buscar aquí. Ok, siéntese un momento para ver si usted no es José Paquito. Y al final, bueno, que no era José Paquito me dejaban salir. Paco siendo Francisco, ¿no? Paquito es Francisco. Yo me imagino José Francisco, José Francisquito. Porque es que hay gente que sí le pone a los hijos nombres diminutivos. Eso es rarísimo. Además... Tú no te acuerdas... Tu mamá te dice mariquito. No, no, que no es ese chico. Aquí no. Te ponen Tony, por ejemplo. Tú te puedes llamar Tony. Tu nombre no puede ser Tony. Es Antonio. Sí. No te puedes llamar Leo. No te puedes llamar Leo. Yo me acuerdo que en mi colegio había un Leo. Y era como... Ajá, ¿pero Leo qué es? Leo. Libros. O sea, ¿te llama Leonardo? No, me llamo Leo. Leo es raro. Leo solo es raro. En mi colegio había un Nacho que no era yo. O sea, y yo no pude ser... Yo nunca fui Nacho. Yo fui Nacho después de grande. Ustedes nunca tuvieron esta fantasía de que les pusieran un apodo que ustedes querían tener. Claro. Un nombre que tú querías que te dijeran. Apodo malote. Tipo, yo me llamo Leonardo, pero... Me dicen killer. No, no, no. No es un apodo de esa manera, sino como... Es un diminutivo cool. ¿Sabes? Como... Como Pocho. Coño, raro Pocho. Raro Pocho. Pocho Rojas. Es raro. Pocho era un entrenador de fútbol que yo tenía. Pero tú entiendes lo que quiero decir, ¿no? Como que esa gente que... Que tú tuvieras control de tu apodo. Ajá, como que yo decido mi apodo. Claro. No, tú no puedes decir apodo. Los apodos no sé. Sí, hay gente que se presenta con el apodo. No. No, ¿qué es eso? No, presente tu nombre y después la gente conocerá. Pocho Rojas. No. No, ¿me entiendes? Bueno, como Charlie. La gente juro que se llama Charlie, pero es que mejor llamase Charlie que Nelson Moreno, pues. Sí. Y además que su apodo... Pero está bien... Pero está... ¿Por qué Charlie entonces se llama Charlie? Pues le digo la gana. No, un amigo se lo puso. No, pero ese amigo es raro. Pero fíjate que le puso un nombre. Y quedó ahí. Le puso un nombre. No le puso un apodo. Es lo que quiero decir. Burda. Eso es raro. Eso es raro. Que tú te llames Nelson y la gente te diga de repente como que... ¿Sabes qué? Charlie. Está raro. Yo creo que lo he dicho en otros episodios. A mí en la universidad tenían amigos y me decían Elena. Claro. Claro. Claro, bueno. Pero está bien. Pero Elena era fino. Y me lo tripeaba. Me tripeaba que me dijeran Elena. Está bien. Pero quizás también es mi nombre drag. ¿Me entiendes? Claro. Puede ser Elena. Elena Sting. Buena. Elena Sting. Elena Sting está borrecho. Mierda. Que me llamo el nombre drag. Elena es demasiado insulto así de carajito. Bachiller. Pues hasta hace 20 años. ¿Pasó a Elena? Elena no Von Hart. Bueno, Elena. Elena con H como Elena de Troya. Verga. Mira, pero no va por ahí, pero sí. Hoy tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema bueno. Tenemos un tema interesante porque además creo que eres una persona que va a aportar bastante a la mesa. Algo está pasando en internet en el que ahora hay demasiadas personas vendiendo humo en forma de coaches o habladores motivacionales. Siempre me sale uno que es como calvito, que dice como que yo no quiero a nadie que no me sume en mi vida. Claro, que hace poco se hizo viral porque dijo unas estupideces como en una piscina. Creo que todo parte también de que Rick Rubin, Rick Rubin, este productor, ¿sabes quién es Rick Rubin? Es como un súper productor de la historia de la música que ha hecho todos los discos que nos gustan a todos. Él ha tenido como algún tipo de participación desde lo más alternativo como Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers. Hasta Natusha, papá. Hasta Natusha y Lady Gaga. Ok, ok. Que ha pasado. Natusha. De verdad. Este bicho tiene como una personalidad en internet muy diferente a su profesión. O sea, su profesión es productor y su personalidad en internet es como una especie de motivador porque tiene su cuenta de Instagram donde pone un post al día y lo borra. Una frase, de hecho. Y entonces en ese post pone una frase. Generalmente rechísimas, por cierto. Ajá, ese es el punto. Y al día siguiente la borra. ¿Qué pasa? Él acaba de lanzar un libro. Y el libro ha sido compartido. No sé si lo han visto por ahí que la gente... Yo conozco demasiada gente que se compró el libro. Todo el mundo se compró el libro porque es un libro como con los principios de la creatividad. Él como que te ayuda mucho a desarrollar un poco como tu nivel de creatividad en tus proyectos. Y hay un debate porque la gente dice que este bicho raya en lo obvio. Raya en que sus frases son bien arrechas. Algunas. Tú las lees y dices, coño, ¿sabes qué? Voy a compartir esto en mis stories porque es una frase con la que me identifico, ¿sabes? Como que esto me representa a nivel creativo, intelectual. Y además a eso lo voy a sumar que precisamente porque tiene el libro, está haciendo una gira de medios y ha aparecido en varios podcasts. Y hace poco se viralizó un clip de él diciendo, yo no tengo ni puta idea de música. Yo solo tengo buen criterio. Es un bicho muy arcángel. Arcángel es como que para donde vaya, habla y genera un clip viral porque dice como... Lo cuente el carajo. Está bien. O sea, está bien. Y dijo eso. Ajá. Entonces el carajo dice que como que... Y se abrió todo un debate de entonces tú lo que eres es un charlatán. Cool. Pero los resultados de su criterio son evidentes. O sea, este es un carajo que dice, yo sé de música, a pesar de que no sé qué coño es un re o un do ni nada de esa mierda. Pero yo me siento contigo y yo te puedo hacer un disco como... Verga, los mejores discos de los Red Chili Peppers o los mejores discos de Wistie Boys o los mejores discos de Hip Hop, de Rock, de Sistema Fadown, de todo lo que tú quieras. Es el huevo pelado de la vaina. Él dice como que yo no sé de música, pero lo que yo tengo que tú no tienes es que yo confío demasiado en mi criterio. Entonces cada vez que yo te diga algo, yo te voy a convencer de lo que te estoy diciendo. Es demasiado recho. No, y que tiene un buen criterio porque una vaina es que yo también confío demasiado en mi criterio. Yo tengo un criterio de mierda y te digo, verga, pon esta vaina y el disco se va para la mierda y que no joda, chico, te voy a creer un loco. O sea, eso le pasaría a mí. Que mire este disco y yo, le hacen falta sonidos de burro. Y de repente suena el disco y... ¿Te imaginas? Y todo el mundo dice, coño, este disco le han metido a mano Crian Draven. Pero eso que acabas de decir... Eso que acabas de decir creo que es exactamente lo que hace que una frase dicha por Rick Rubin sea más arrecha, a pesar de lo obvio, que si lo dice otra persona. ¿Por qué? Porque tiene un prontuario demasiado maldito de logros demasiado malditos. demasiado arrechos que cuando esta persona te lo dice, te lo tomas más en serio. Porque dices, ok, bueno, este crajo tiene... Pero ¿dónde está la raya? ¿Dónde está la raya entre vender humo y decir algo así? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, la creatividad es crear. Guau. No, y es una gran verdad. La creatividad tiene como consecuencia la creación de algo inexistente. A partir o no, de algo que ya exista o que simplemente sale, pudiese ser incluso del manantial de tu mente. La gente dice, ah... ¡Mierda! Esa es la frase que vamos a poner ahorita en un post de Instagram. Y tal cual, así, en blanquito, igualito. Y en blanco, con la foto así de José Rafael. Y vamos a ver qué tanto se puede compartir. Ayúdennos a compartirla y vamos a... A ver si se hace así. A ver números. A ver si se hace así. Exacto. Es que eso es lo que pasa con esta gente, ¿no? El manantial de la mente me dejó locuebola. Evidentemente, yo creo que después que las religiones bajaron full, la gente ha buscado inspiración e iluminación en gente, ¿no? Sí. En otras personas. A lo mejor siempre fue así, pero había otra vaina filosófica. En este caso, hay demasiada gente que vende humo. Demasiada gente que... Y no sé si es el caso de Rick Rubin en especial, pero es como que... También lo de Rick Rubin no sirve tanto porque Rick Rubin es productor de música. No se lucra directamente de ser inspirador ni motivador. Pero trabaja con vender creatividad. Con decir que es algo creativo. Exacto. O sea, vende... Pero no lo vende. ¿Entiendes? El sub... Su íncomo es productor. Todo esto pasa siempre con la gente que arma dietas, con la gente que hace astrología. Coaching. Con coaching. Todo el mundo intenta... Siempre hay una capa como de mercadeo, ¿no? Detrás de todo esto. Ese es el verdadero problema. Porque yo, por ejemplo, soy pro autoayuda. Yo soy pro autoayuda, pero la autoayuda que sirve. Sí, claro. O sea, por ejemplo, si tú... Hay gente... Eso es relativo. La mayoría... Eso es muy relativo porque hay autoayuda que le sirve a una gente y que no le sirve. Está cuidado. Pero, por ejemplo... Una grúa es autoayuda. Exacto. La autoayuda cargona. Una pesada. Y la que la maneja Nelson Moreno. Ah, pues. Aquí está. Pero, por ejemplo, Paulo Coelho, ¿no? Que es el rey de los libros de autoayuda. La gente dice, no, que Paulo Coelho es vomitivo, supongamos. Mira, yo me gradué de odontólogo y cuando uno graduase de odontólogo, uno se tiene que ir para un rural. Yo me fui para un rural donde no había ni luz ni nada. O sea, y... Siempre es como un pueblo, un barrio, ¿no? O como... Sí, como... Puedes hacer como rurales urbanos, como si este tipo es un barrio. O puedes hacer un rural, coño, bien... Tipo pueblo. O puedes hacer un rural que te mandan para una selva con unos indígenas. Yo escogí el más lejos para... Bueno. Que es perfecto para practicar, ¿no? Que, bueno, es que es así. Que es así. Obviamente no. Que es así. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque... Eso es un dilema. No se ha rechazado la medicina que hay que hablarlo eventualmente. ¿Por qué hay que ir para allá para practicar? Bueno, no sé. No. Te mandan a hacer el rural como para que utilices todos los conocimientos que adquiriste durante cinco años de universidad. Y en ese lugar, bueno, estás solo. Tienes que tú aprenderte a defender. Y, bueno, es un lugar en donde eventualmente nadie te va a demandar porque la gente no sabe ni leer. Y terminas prestando un servicio. Exacto. Y también tú terminas dando un servicio que es bueno para la comunidad y... Pero a la vez, coño, no eres el mejor profesional. ¿Por qué? Porque te estás graduando. Exacto. Marigo, cuando digo lo de practicar no estoy jodiendo. Cuando yo fui para el Salto Ángel, yo fui y dije por aquí... ¿Te arreglaron los dientes? No, por aquí pasó un odontólogo de Instagram porque era pura carilla, pero mucha carie. No, pero si te lo digo, es ganar, ganar. Con la carilla. Sí, bueno, coño, van estudiantes. O sea, todavía no se han graduado, pero es ganar, ganar. Los estudiantes practican con esa gente y la gente recibe una atención odontológica. Pero ese no es el punto. El punto es que yo estaba en mi hamaca y había unos libros ahí tirados. Y dije, coño, me voy a leer una vaina. Sí, estaba en la de ella, vamos a leer una vaina. Y conseguí un libro que se llamaba Verónica decide morir. Un clásico. Y es un clásico, ¿no? En verdad el libro como autoayuda, coño, es muy bueno porque es una muchacha que se quiere suicidar y entonces resulta que no se suicida. Y la meten como en un centro psiquiátrico en donde le dicen que por lo que ella hizo para matarse no se murió, pero que sí se va a morir. Entonces ella consigue, ella dice, coño, no me quiero morir y consigue las ganas de vivir. Pero en ese intríngulis conoce un carajo que tuvo como un trauma. Y el tipo tocaba piano y una vaina, pero no hablaba. Y la jeva, que es Verónica, se desnuda y se masturba enfrente de este carajo. Yo me he hecho una paja, compadre. Claro. Yo me hice una paja. Paja en hamaca. La paja en hamaca, literaria, huevón. Ok. Paja en hamaca, imaginación. No, no era que yo, que si puse una porno, que por cierto, que muchas personas de autoayuda dicen que es terrible ver pornografía. Que es una de las peores vainas, que te quita la energía, que te produce eyaculación precoz. Eso es alto tema. Ajá, eso es alto tema. También lo podemos hablar ahorita. Pero es que al igual que el alcohol es sendo depresivo. Es que, porque tú, o sea, por ejemplo, yo creo que yo tengo ese pedo, ¿viste? ¿De que ves porno y te deprime? No, de que para nada hay veces que yo no sé poner mi cuerpo en un estado de relajación, que no sea a través de una buena paja. Sí, pero si la paja, ¿por qué? ¿Qué produjo la pornografía cuando salió, sobre todo, el internet? Que todo el mundo se empezó a... No sé si todo el mundo, pero mucha gente... Coño, la gente se empezó a masturbar compulsivamente y eso hizo que la gente tuviera una percepción distinta con respecto al sexo y que mucha gente incluso, por un lado, como que utilizara la masturbación en vez de conseguir una... Coño, salir, conocer gente para tener sexo, sino que como que de alguna manera, bueno, utilizó fue la masturbación y listo. Entonces se empezó a masturbar como que de una manera compulsiva y esto causa, sobre todo en los hombres, obviamente, eyaculación precoz. Ahora, Ra, lanzo aquí rolo de tema. Un hombre eyaculador precoz, o sea, que llegue rápido, es una cagada, ¿no? Porque es una cagada, porque... No satisface. No satisface, no satisface la pareja, ya después de que acabas el huevo se desmaya, o sea, hay varias cosas. Pero una mujer, entre comillas, eyaculadora precoz, supongamos. O sea, que llegue rápido. Coño, un palo. Para el ego del hombre, sí. Y para ella también. Y para él también. Es que ni siquiera depende del hombre. Me ha tocado en mi vida... En vez de que eyaculadoras precoces, te ha tocado. Hebas de cierta edad que ya conocen tan bien su cuerpo, que saben qué hacer. Que uno no tiene ni qué hacer nada, ¿me entiendes? Coño, pásame en Instagram. No, lo que tienes que tener es el huevo. Hay veces que tú te quedas así, tía, eso sí. Ella sabe qué hacer para acabar. Y tú dices, bueno, mi servicio que yo presté era que yo estaba aquí, ¿me entiendes? Y después te fui a buscar una toallita húmeda. ¿Pero quién te dijo eso? ¿Tu mamá o...? No, chico, que ahí no es esa. No, pero está bueno. Pero está bueno. Pero por eso digo, el tema de llegar rápido para los hombres es una pesadilla, pero para las mujeres es una bendición. Claro, porque es injusto además, porque cuando el sexo termina... Y las mujeres suelen ser multiorgámicas también. El sexo suele terminar cuando el hombre acaba. Claro, porque ya el pene te dice, hasta luego, mi compadre, y cae muerto. Sí, correcto. Entonces, ahí es cuando además caen en la locura de que me voy a tomar un Viagra, entonces no para durar más, sino que para cuando acabe todavía tenga el pene parado. Entonces, efectivamente, se te queda el pene parado, pero entonces sigues cogiendo ya sin ganas. Entonces, coño, no es... Porque haces el dormito con el huevo parado. Exacto. Hay un huevo que... Hay un huevo después de acabar, que este huevo... Puedes verlo ocasionalmente, que es el huevo que está desmayado, pero vomitado. Porque le queda como un hilito ahí, como de... La gota de Saurón. La lágrima de Saurón, se llama. Esa gota se llama la lágrima de Saurón. Es triste. Esa gota es triste. Es la última gota. Es la gota que derramó el vaso. Es la gota que derramó el vaso. Y esto va también, con respecto a los hombres, la paja de huevo a guao. No se recomienda en mi opinión. No se recomienda en mi opinión. No, porque eso es porque estás aburrido. Es que es innecesaria. Es innecesaria. Estás aburrido. Paja aburrido. Es como que... ¿Qué hago? ¿Me hago la paja? Tu huevo como que... Eso es un pedo. No hacía falta. No, el huevo se voltea y te dice... Marijo, no lo hagas. Y yo ni que ven acá, chico. Claro. Ven acá. Fíjate que puede ser autoabuso si eso llegase a existir. No. Abuso al huevo. Ah, mira. Abuso al huevo. Es abuso al huevo. El huevo no quiere. El huevo no te puede denunciar así como yo los llanomami. No te pueden denunciar. Exactamente. El pego de los dientes. Y si lo llevas, coño, por transición, es como una paja rural. Es la paja rural. Es la paja rural. Volviendo al autoayudo y todo ese pego. Yo creo que nosotros crecimos en una época en donde había demasiado cinismo. Porque entramos en el postmodernismo. De criticar a la gente que buscaba ayuda en unos libros, en unos consejos. Yo crecí con ese pedo. Que la autoayuda es lo peor. Y bueno, no necesariamente. ¿Me entiendes? No hay una que es cursi. Pero hay otra que te puede ayudar. Pero es que sabes que todo eso se convirtió como en un nuevo género. Por ejemplo... Ah, exacto. Los comediantes. Que son al mismo tiempo psicólogos. Yo creo que es un nuevo género. Yo lo respeto. Está bien. No es lo mío. Pero es esa gente que todo el tiempo te está mandando para terapia. Yo mando para terapia. Yo mando para terapia. Yo mando para terapia. Bueno, por eso. Un mensaje que usted trae. Deberías ir para terapia por eso. Pero es eso. Como que es un género que se creó como fusión de dos cosas. Y ahí intervino el peo de dar un mensaje más allá de... Como de lo crudo de la profesión de comediante. Sabes que es hacerte reír. O sea, yo creo que tú me hagas reír. Ya no es tanto así. Ya es como que... Comenzó la vertiente de también te hago pensar y te hago conectar. Exacto. Y es una manera que yo no veía antes. Yo no sé si eso tiene que ver con las cajitas de preguntas de Instagram. Con los clips de las interacciones en los shows. De crowd work. Ajá. Como crowd work. No sé si tiene que ver con eso. Pero me parece interesante que es un nuevo género. ¿Sabes? Como que es algo que existe y que cada vez la gente le para más bolas. Yo creo que eso lo puso de moda Chappell. En un momento determinado. Cuando él empezó como esta corriente de los comientes que dicen... Yo no solamente te quiero hacer reír. Te quiero hacer pensar. Te quiero hacer cuestionar. Te quiero hacer dudar. Yo creo que es el máximo representante, pero habría otro. No, pero yo creo que es diferente. O sea, yo me refiero a que si Daniel Javif echa dos chistes en Instagram... Ambos profesiones se juntan. No, y Daniel Javif se pone... Si se tira para la comedia, llena estadios, huevón. Eso me refiero. Porque a la gente también le fascina. Eso me refiero. Como que siento que, de verdad, no hay mucha diferencia en que tú estés todo el día en una lloradera ahí en tu Instagram haciendo comediante. Que a mí no me gusta. A gente que sí le gusta, seguramente. Y que venga un carajo como Daniel Javif, que es un bicho que hace coaching y todas estas vainas como autoayuda y no sé qué. Y se echa unos chistes también. Yo siento que esto se está más hablando. Dice que fue un violador que ve a una iglesia y se inspire y dice, hoy lo voy a hacer. Coño, no sé. Coño, espero que no. Sí, no creo. Pero fíjate que tú lo que dices... Perdón que te interrumpa. No, te interrumpo. No, que lo que tú dices. Chapelle quizás es el máximo representante de una mezcla donde mis opiniones son válidas. Pero entonces aquí vuelve full circle varias cosas. El peo de que las religiones decayeron y la gente busca inspiración en los demás. Suele ser que un comediante sabe articular muy bien las ideas. Eso es lo que voy. Es una persona extrovertida. La que está más hablando y ya. Pero también llega el punto de la vida en donde de repente la comedia y el cinismo y tal. Y de repente los chinos son unos malditos porque hacen esto. Los negros son así. Los blancos son así. Eso de repente empezó la corriente de comedia alternativa. Que pasó con Mark Maron, con Patton Oswalt. Ellos empezaron como a ver pa' dentro. Claro. O sea, empezaron a hacer introspección. Y de ahí se dieron cuenta que también existe comedia. La comedia introspectiva también existe. No, pero aquí voy con esto. No, no. Y eso me parece demasiado recho y yo consumo mucho de eso. Pero... Pero es muy parecido a lo que estabas planteando. La comedia pa' dentro. Pero yo siento que hay una diferencia. O sea, siento que hay una diferencia. No, pero mira esto. Mira como yo lo veo. Está la comedia, que es la comedia simplemente para hacer reír. Que es totalmente válida y de hecho es el fin real de la comedia. Que es esa. Pero yo creo que esa... La comedia también ha ido mutando así como, coño. Como las formas de los carros. Como la tecnología, etc. Y entonces los comediantes empezaron a también a mirar para adentro. Para sacar chistes. O sea, porque, coño, como que de repente... Verga, no se me ocurren a lo mejor tantos chistes. Pero tengo un cuento de que una vez una mujer de servicio me... Que me pasó, por ejemplo. Pero eso no lo he contado en el stand-up ni nada. Pero que si una mujer de servicio se ponía galletas Oreo, que acabas de pedir, por cierto. Y si Oreo quiere patrocinar con la de nada que lo haga ahorita, es el momento de eso. Que una... Mi mamá me... Eran cáncer, a menos que paguen. Exacto. No, no, no. Pero esta... Mi mamá me dejaba en la casa y me cuidaba una muchacha que trabajaba en la casa. Entonces, esa muchacha... Mi mamá, coño, sintió que había una situación rara. ¿Por qué? Porque cuando ella me bañaba... Yo era un bebé de dos años, pues. Y se me paraba el pipicito. Mi mamá decía, coño, es normal que de repente un niño se le para el pipicito. Pero, coño, no es normal que todo el tiempo se le para el pipicito. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá me olió las manitos. Y le dijo... Esta vaina es real, huevón. O sea, esta vaina es real. ¿Olea a Oreo? Olé a cuca, huevón. Mi mamá dijo... ¿Qué? Le dijo a mi tía... ¿Cuántos años tenías? Tenía como dos años. ¿Qué? Yo no me acuerdo de esta vaina. Para mí esto no es un trauma. O sea, no es que no, que sea un... No, yo no... No me acuerdo. Esa vaina para mí no existe. Pero mi mamá me lo contó... Cuando ya yo cumplí como 16 años, me echaron este cuento. Y yo dije, mierda, pero este cuento es maravilloso. O sea... O sea, esto es todo un cuento. Mi mamá le dice a mi tía, su hermana menor... Coño, yo siento que este... Que José Rafael huele a cuca. Y mi tía le dice... No, pero ¿cómo va a oler a cuca, chica? O sea, ¿de dónde? No, pero huele. Entonces mi tía... No, yo no siento... No, no, tú estás loca. Bueno, lo dejó así. Pero mi mamá, a cada vez que llega de la casa... Este niño huele a cuca. Huele a cuca. Entonces mi tía... No huele a cuca, chica está. Entonces dijo, yo voy a hacer una vaina. ¿No? Yo lo voy a dejar y le voy a decir a la muchacha que lo cuida... Que me va a tardar como 8 horas. Que va a hacer una diligencia larga. Doy una vuelta como de 20 minutos... Y me voy a meter calladita para la casa. Así lo hizo. Es típica vaina de mamá que sabe. Mamá porque sabe que el niñito se le paraba el pipicito. ¿Y sabe cómo huele a cuca también? No, claro. Pues, coño. Exacto. Mi mamá se metió calladita. Le dio la vuelta a la llave. Tú sabes, todo calladito. Y se metió para la casa. Y ahí fue que descubrió que la muchacha que tenía uniforme... No sé si mi mamá se lo daba o qué coño. Como una mantuana. No sé. Este... ¿Qué era? La muchacha se había levantado la falda del uniforme. Se había arrimado la pantaleta. Y se había clavado una Oreo. Así... Chácata. En la bajín. Chácata. En el hachazo. Entonces, de bolas. Como yo... Como monedita de... Como monedita en una máquina. En una máquina. Y me ponía a mí a comerle la Oreo. Directo. Claro, yo era un bebé. Bueno, yo lo que quería era la Oreo. Yo no entendía la cuca. ¿Bebé quiere Oreo o no cuca? Bebé quiere Oreo. Bebé no quiere cuca. Por eso estaba la Oreo. Porque si bebé quisiera cuca, quita la Oreo. Claro. O sea, que si... Con las Oreo que tú cada vez estás por el huevo, ¿ok? No. Por eso... Pero es que yo no... Para mí esta vaina... Yo no me acuerdo. Entonces... Esto es dantesco. Esta vaina es dantesca. Mi mamá la agarró por los pelos. La pateó. La cacheteó. Le dio coñazo. Le sacó la ropa para la calle. Y la tiró en la calle. Le dijo que iba a llamar a la policía. Llamó a la policía. No, que... Mira cómo era el niño. No, no, no. No, que el niño fue abusado. ¿Quién cogió al niño? No, la muchacha que lo cuidaba. Se puso una Oreo en la vagina. Y para que el niño le comiera la Oreo. El policía... El policía no le paró bola a mi mamá. Coño, pero qué maldito. Llegó. Mi mamá prendió un peo. Se fueron mis tíos para la casa. ¿Qué pasó? ¿Quién cogió a José Rafael? No, que la mujer se metió una Oreo en la cocoya. Y el José Rafael le olía a cuca. Y todo mis tíos. Y qué... Y eso que esa carajita estaba divina. O sea, no hubo manera. No hubo manera de que nadie lo viera como... Como lo peor. Como lo que es. Como lo que es. Uno es abusoso de bolas. Pero como venía de parte de una mujer. Como que no se veía como que un hombre había cogido el niño. Claro, claro. Ok. Eso es un hecho que pasó. Si yo agarro eso, por ejemplo. Estoy escribiendo un stand-up. Y agarro esa vaina. Es una vivencia que a mí me pasó. Coño, aquí hay varias vertientes de vainas que se pueden hablar. Que las mujeres también abusan. Que coño, que la Oreo con cuca está buena. Que el niño lea cuca. Que mi mamá le pegó a la mujer y la sacó. O que la policía no le paraba bola. Que la policía no le paraba bola. Entonces yo creo que como que de esta comedia introspectiva vienen de las mismas historias de la gente. Y que puede suponer incluso un trauma. Aunque en tu caso no lo es. Que en mi caso no fue. Pero puedes conversar de eso y volverlo parte de una vivencia. Y de que una persona de repente puede sentirse. Espero que no identificamos con esta historia. Pero que si dice como que. Coño, esto me hizo reír. Pero también me hizo reflexionar. Pero yo ahí voy a ser abogado del diablo. Y creo que lo que dice el león es verdad. Yo soy muy así. Y mi forma de hacer comedia es así. Que por cierto está en criandrive.com. No me tocó mamá Oreo cuca. Pero bueno, espero que después sea así. Pero yo lo voy a meter un día en un stand-up. Porque definitivamente es un cuento que coño, que da pa mucho. Pero lo que voy a hacer es que buscarlo intencionalmente. O sea, empezar a hacer humor no para hacer reír. Sino para dejar un mensaje. Sí es algo diferente. Sí es ladilla. Y es ladilla. Pero no deja de ser un monólogo. No, no, no. No deja de ser un monólogo. Y muchísima gente lo disfruta. O sea, yo porque no lo disfruto. Es un estilo. Pero es un estilo que... Leímos el libro, ¿te acuerdas? De Planet Phony. Ah, verdad. Planet Phony. Te recomiendo. Lo puedo prestar si lo quieres. Este, si no te lo... En kindle.com lo puedes también descargar. Claro. Este, por cierto, no hay página para bajar libros así pirateados que yo conozca que sean buenas. No existen. Mánden. Pero yo sé cómo precioso. El tranas tú. Compré un libro el otro día. El pranayana. Para acabar... Para durar que sí. El sexo tántrico. Bajar dos horas cogiendo. La respiración. No dos horas, pero sí ha aumentado, weón. Está bueno. No, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿No te sirve pensar en tu abuela? ¡Narga, es raro! Porque acabo más rápido. A lo que voy es que hay veces que, por ejemplo, tú... Este... ¿A dónde iba con los libros? Que... Ah, Planet Funny. Planet Funny es un libro demasiado arrecho porque este libro lo que analiza es cuando todo se volvió chistoso. ¿Por qué ahora las publicidades son chistosas? ¿Por qué la gente siempre en un monólogo de graduación quiere meter un chiste? ¿Por qué las series son ahora como que jokes per minute? Te saca el carajo y todo. Chistes por minuto así demasiado arrecho. Todo eso aumentó. Entonces, es como un análisis bastante arrecho cultural sobre por qué todo tiene que ser chistoso. A ti, por ejemplo... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que todo sea chistoso, ¿no? Habla mucho de que todos tenemos un comediante... Adentro. Adentro. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A ti te encantó, por ejemplo, el especial de HBO de Jerrod Carmichael? Sí, claro. Ese arrecho. Rotaniel se llama. A mí me pareció que eso es mucho de lo que estamos hablando ahorita. Sí, sí. A mí no me encantó, pero entiendo por qué puede gustar Google. Yo lo que siento es que es un poco aburrido y hay veces que yo me meto a consumir cosas y digo, yo quiero reírme. Hay veces que yo busco reírme. Y de repente viene el cuento así que sí. La primera vez que me violaron. Pero, pero... A ver, que hay más. Pero, además, exacto. Como que yo digo, coño, no, no, no vine a esto. O sea, es como que hay veces que siento incluso que esto es un poco más atrevido de lo que voy a decir. A ver, a ver. Que esta caja de preguntas y todo el pedito de los clips, de los reels, no sé qué, de los comediantes hablando, crowd work y todo el peo, ha hecho un poco flojo a los comediantes. O sea, como que... Es fácil. O sea, como que siento que yo no he visto desde hace rato a un comediante hablando 10 minutos en un reel, por ejemplo. 10 minutos hablando este cuento que tú me acabas de echar que me mata de la risa. Que seguramente lo haces y es un palo. O sea, eso no lo veo. Como que yo veo otras cosas que son recursos como muy repetitivos que funcionan. Ojo. También eso lo ves porque la mayoría de los comediantes no está dispuesta a sacrificar su material para ponerlo en redes. Claro, no son comediantes de Instagram. Exacto. Sino que lo guardan para su especial. Yo, por ejemplo, jamás pongo cosas de rutinas ya quemadas. Pero si yo, por ejemplo, salgo ahorita de gira, que también es nacho.com, nacho.com, este, salgo de gira y estoy grabando el show porque, coño, estoy moviendo una hora nueva y estoy revisando no sé qué. Lo más probable es que saque un clip solo de crowd work porque no quiero revelarte mis chistes nuevos. O, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, que yo no hago crowd work. O sea, a mí no es que, y no lo satanizo ni nada, sino que es una vaina que no se me da. O sea, a mí me gusta hablar yo y que la gente se cague en la risa y vaina. Ahorita hay como una tendencia, marico, super marcada de que todo lo que tú ves de stand-up, no todo, pues, pero mucho de lo que tú ves en stand-up, es gente hablando con el público. Yo realmente no hablo tanto con el público. Yo eso lo respeto mucho si lo veo en vivo. Si yo lo veo grabado y utilizado para Instagram, ya digo como que, coño, o sea, como un especial, ¿sabes? Ahí estoy contigo. Como que eso, eso no, tú no, si tú metes crowd work en un especial de una hora de YouTube, ¿te falta escribir? Yo bien, yo te lo digo, te lo digo. Yo pienso, no pienso eso. Pero sí te digo, por otro lado, siendo abogado del diablo, que la gente pone el crowd work en Instagram por lo que dice Nacho, para no quemar la ru... Porque, por ejemplo, yo hago... Yo lo hago por eso. Ahorita yo tengo, o sea, como que el mindset de un show anual. Entonces, yo no quiero... De repente, coño, suelto un chiste porque al final, marico, es una hora y media de material. Si sueltas un minuto, no pasa nada. Porque quieres aprender a distribuir, ¿sabes? Como tu año en que, coño, también tengo que alimentar mis redes. De bola, de bola, de bola. Ojo también porque, por ejemplo, cuando HBO empezó a sacar especiales, la gente que iba a ver, y esto lo dijo Chris Rock en Talking Funny, creo, o si no lo dijo en otro lugar. Él dijo, la gente me pedía que yo hiciera los chistes que ya había hecho en el festival. Eso dijo Seinfeld. Los rated hits. Entonces, eso pasa. Bueno, Seinfeld inclusive es más viejo, ¿no? Pero eso le pasaba a Richard Pryor, que él sacaba los discos. La gente se acostumbraba a escuchar el disco y querían que él recitara la vaina. Lo que ellos ya conocían. Ajá, como un disco. Pero fíjate esta vaina. Que esto es un punto buenísimo ahorita aquí que los tres hacemos comedia. Está esa vertiente, que Seinfeld es el máximo. A mí me parece que, verga, que es un... Obviamente Seinfeld es Seinfeld. Pero a mí me parece que es un flojo. O sea, Marico, tú no puedes agarrar, huevón, y decir los mismos chistes de hace 25 años. Es un flojo de mierda. O sea, de pinga, pero... Porque él es muy cínico. Él dirá, ah, sí, yo soy un flojo, pero mira los carros y la plata que tengo. No, está bien. Y yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok. Y el éxito no se discute, por ejemplo. Tú lo viste en vivo, ¿no? Porque al final la gente me va a decir, ¿qué bolas tienes tú? Decí que Seinfeld es un flojo. Si me preguntas a mí, un análisis de Seinfeld, verga, tuvo más éxito su serie y de ahí saltó para el stand-up. No sé cómo coño fue la historia, pero realmente... Mira, Marico, o sea, mi historia como comediante... O sea, si yo repito un chiste, la gente me dice, no, joder, ese chiste es repetido. La gente quiere, en mi caso, que yo tenga, cuando tengo una rutina nueva, que todo sea nuevo. Eso es producto de los tiempos también. Yo soy así. O sea, yo soy el público que exige eso. O sea, yo digo como que, coño, yo quiero ver algo nuevo. Exacto. Y además, ni que fuese, huevón, un chiste, un recontra-hit, que sí, de los Beatles, huevón. O sea, es como que, mira, un chiste no es una canción, marico. Es que creo que el punto está ahí. Como que hay un amor muy fuerte entre el comediante y sus chistes. Entonces, como que hay un celo que quieres como alargar la vida de cada chiste y no soltarlo, no matarlo porque lo dijiste en un lado. O sea, es como que esas cosas yo no las entiendo porque hacer contenido y que sea un palo para ti es difícil. No, marico. Y tú tienes un chiste que escribiste y trabajaste un montón de tiempo. No es mi caso porque estoy como que recién comenzando en este pedo. Pero tú haces un chiste, lo escribiste, lo probaste, le diste tú un montón de vueltas para que se convierta en un reel más de 700 que viste al día. Eso es una vaina triste. Lo guardas para un especial. Exacto. Que ya la especial también perdió la... O sea, yo siento que también como fanático de la comedia. Yo no sé si... Yo creo que todos aquí fuimos fanáticos de comedia antes de hacerla, ¿no? Sí, claro. Con los comediantes pasa mucho de eso. Venga, menos yo. Ah, mira, ves. Interesante. Bueno, yo no consumí stand-up. No consumo stand-up, de hecho. O sea, como que yo no soy muy de ver un especial así. Lo veo para entender y para aprender un poco, pero... A mí siempre me llamó la atención eso de ti. Yo cuando te conocí, tú no... No, y todavía. O sea, Nacho puede dar fe de esta vaina. Es verdad. O sea, yo soy un carajo que no... O sea, primero veo... Muy poca televisión. Yo lo que veo es YouTube y vainas de guerra. O sea, yo veo guerra y cuca. O sea, es una vaina que no hay... Y no me canso, marico. Y es lo único que me interesa. O sea, obviamente he visto una cantidad de películas. Coño, te vi Titanic. Verga. Bueno, de bolas. Te vi... Estás conectado en la primera capa de la cultura pop. Exacto. O sea, pero... Por ejemplo, yo no soy una persona que... Verga. Y que salió el último especial de Dave Chappelle. Yo lo voy a ver. Es como que me sabe a culo. O sea, en tal caso, si lo llegase a ver... Porque también los he visto. O sea, porque tampoco... Coño, con el tiempo también entiendo que hay que tener referencias. O sea, y que hay que ver las vainas casi que por trabajo. Coño, de repente digo... Verga. La estructura de ese chiste está rechísimo. Y yo tengo una vivencia parecida. O sea, puedo... Porque yo como lo veo, es como que está el chiste como tal y está la estructura. O sea, como una persona estructura un chiste. Y para mí, de repente agarrar la estructura es como cuando... Cuando... Es como que un matemático... Marico, saca una cuenta con una regla de tres. Tú no ves un matemático y que no. Es que yo no inventé la regla de tres. Entonces yo voy a hacer esta cuenta con una mierda cuadrática. Sí, pero es lo formulaico. Hay fórmulas. Exacto. Es una fórmula. Mira, marico. Ninguno de nosotros inventó eso. Nada de lo que decimos ni las maneras en las que lo decimos. Exacto. Si te copias el chiste ya era un hijo de puta. Pero si de repente agarras una fórmula de una estructura y lo llenas con tus vainas, me parece completamente válido. O sea, por ejemplo, yo cuando... Que sí, tuve el pedo de la cárcel. Que escribí sin robar a nadie. Yo andaba vuelto loco porque yo sentía que yo tenía que... Que tenía que hacer un stand-up para pedir perdón al público. Como que perdónenme, ¿no? No, por favor. Créanme. Yo soy una persona buena. Una mariquera, sí. Entonces yo, para poder salir de ese peo, me vi el de Hassin Hansari. Cuando a él lo funaron porque supuestamente, no sé qué... Una mariquera total. Una mariquera total. Una cita de mierda que tuvo una persona que hizo que si un blog... Que eso ayudó a que muchas denuncias de muchas personas fueran como que... O sea, ayudó a que muchas personas que desestiman denuncias reales y casos reales de abuso de gente de mierda, dijeran... Ah, no, vale. ¿Ves que todas son así? O sea, por culpa de ella, ¿me entiendes? Bueno, claro. Sí, que tampoco es la idea. No, no. Que tampoco es la idea, ¿me entiendes? Entonces yo vi el especial de él, aunque los casos no tenían nada que ver. Eso dirigió Spike Jonze, ¿no? Iba a decir eso, que en ese caso de no ver tanto comedia y como buscar una... Sé que existe una referencia. A mí me pasó con ese especial justamente que dije... Que bueno, es que yo de aquí rescato mucho. Por ejemplo, había una cámara como muy diferente en ese especial. Es que ese especial... Porque la cámara como que enfocaba la espalda de él. Ajá. Esa cámara fue a ir y le da la vuelta. Y dije, que bueno, es que... ¿Por qué no hay comediantes que hacen eso? O sea, es como que todo es como la misma primera... ¿Sabes? Como muy parecido a esto. Sí. Es como un... Bueno, lo que pasa es que... Un formato. Un formato. Una plantilla. A nivel de entretenimiento es difícil... O sea, ya de por sí es difícil estar una hora viendo a una persona hablando y ya. Claro. Es bien complicado. Imagínate. O sea, entonces, claro, volverlo dinámico se puede hacer incluso como que mareo. Yo creo que eso es lo que está pasando con el fútbol. Con la Superliga y con todas esas cosas. Que ya no da risa. Que ya no da risa. Y que además hay gente que dice... El fútbol necesita otro tipo de... Como de... De perks. ¿Sabes? Como de... Como de... Como que... Y vino la Kings League. Que iba ahí y hizo su vaina. Y hay gente que... Bueno, por ahí salieron los números. Como que es el doble de views de lo que genera la Premier y la Liga en TikTok. Todo es una batalla constante por tus ojos. Todo es una batalla constante por tus ojos. Sí, sí. Por el entretenimiento. Por ejemplo. La competencia es muy salvaje. Es como el todo de los sketches. Los sketches como que eso ya pasó de moda. En el 2015. Que se yo. Y luego se mutó a sketches como un poco más corticos. Y los últimos que hace la gente. Que por ejemplo Tim Robinson en Netflix son una vaina ya ida, conceptual. Es una ida. Pero funny or die. Plutales. Y todas esas vainas. O sea, eso murió en el 2017. O sea, ya nadie hace eso. Y ahí hacemos como un... Ahí cerramos el círculo con el tema anterior. ¿Qué pasa entonces con el comediante de Instagram? Es de sketches. ¿Cómo funciona? O sea, el que yo he visto que no usa el recurso clásico de las preguntas y eso, está dedicado a los sketches. Y no necesariamente un sketch de Instagram. Tiene que ser un sketch marginal, por ejemplo. Y eso que estamos hablando de Instagram, no de TikTok. No, exacto. Los sketches de TikTok son un palo, María. Y es solamente el teléfono. Es solamente el teléfono. Tú actuando frente al teléfono. Y yo grabándote desde arriba. Eso es todo lo que... Sí, o sea, no hay excusa para no hacerlo. Y cuando termino con... Para cerrar la idea de la batalla por los ojos. Que yo creo que no me gusta a mí como artista, entre comillas. O como comediante. O como persona que hace este podcast. Es porque yo entiendo que hay una competencia feroz. Pero yo también creo en la naturaleza colaborativa del arte, ¿no? O sea, es una realidad. Ah, claro. Pero, por ejemplo, y esto sí. Ayer estaba escuchando justamente este peo. Invitar a un carajo que sabe burda de deportes. Porque viene el Super Bowl a mi podcast favorito. Que es una de unos comunistas asquerosos. El humano es un animal. Exacto. Por cierto, lo pueden también sumarse al Patreon. Y suscribirse para llegar al límite. Al límite, no. Al límite. En 100 mil. En 100 mil. Ya no sigan más. Exacto. Yo no quiero que tú tengas más plata de la que... Exacto. Pero, este... Este carajo lo invitan y le dicen. Coño, nosotros somos una época, los tres. En las que los deportes no tenían nada que ver con las apuestas. Estaba mal visto. Estaba pésimo visto apostar. A Pete Rose, por ejemplo, uno de los grandes béisbolistas, apostó en su época. Cheaper Springfield. Cheaper Springfield. No está metido en el Salón de la Fama porque apostó. Entonces, el tipo le preguntan. Coño, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Porque ahora todas las publicidades, cuando tú ves deportes, son de apuestas. El tipo dijo. En la batalla por los ojos de la gente, se dieron cuenta estas personas. Que si la gente que apuesta, quiere ver el juego. Y la gente que apuesta no es gente que le gusta el deporte, necesariamente. Entonces, agarraste una audiencia nueva de gente que le gusta poner billete y emocionarse viendo una vaina. Es lo que va a pasar. Eso es lo que va a llevar a la evolución de... Porque el crowd work... Yo siento que sí la gente disfruta esa vaina, honestamente. No, claro. La gente lo... Nadie es coño. No, no, no. Exacto, sí. Porque hay otras habilidades involucradas. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo. Pero no me gusta mostrarlo porque sí me gusta, dentro de mi mente mariquita artística, que eso se quedó ahí. Es único. Nadie lo vio. Yo estoy con D.V. ahí. Exacto. Entonces, este... Y también le sumo valor a que tú vayas en vivo a ver qué coño pasa ahí, ¿me entiendes? Yo sueño cuando hace un show de comedia, el que para no sé qué va a pasar. Bueno, es porque... Pero es que ves, es que hay tantas vertientes y todas son válidas. En ese sentido, marico, Cris tiene toda la razón. Y me parece, además, marico, que es también como una vertiente como bien argentina. Los argentinos están súper pegados en esa vaina. Coño, eres un huevo pelado. Si tú haces una hora y media y todo el mundo está cagado en la risa y tú no escribiste nada. Y lo que hiciste fue hablar con el público. Verga, también eres un huevo pelado. ¿Entiendes? O sea, es como que... Sí, sí, sí. Y ya el consumidor, coño, elige qué ver, qué hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más de escribir la vaina en base a mis vivencias. Porque digo, coño, porque lo que me pasó... Esta es mi lógica, ¿no? Lo que me pasó a mí, coño, le ha pasado a demasiada gente. Obviamente, lo de la Oreo es una vaina muy específica. Pero ahí sí te voy a interrumpir y te voy a decir. Tú eres un carajo que le pasan vainas interesantes. Yo también busco que sea así. Para poder tener buenas historias y para poder, coño, echar unos buenos cuentos. Yo que vi tu rutina nueva, te lo juro, y te lo escribí. Marico, de verdad que... Siendo completamente honesto. Por ejemplo, la rutina de la cárcel era demasiado recha. Pero sí sentía lo que tú decías ahorita. De tipo, tú sentías que tú debías algo por alguna razón. Y ya yo estaba harto. Porque para mí era pesada, weón, de hacer. O sea, era como... Y se notaba, weón. Es una rutina que yo vi. Y particularmente vi muchas vainas más de lo que me reí, por ejemplo. Claro. O sea, no era una rutina que tú decías... Verá, qué cómica esta vaina. Era, verá, qué bola es lo que le pasó a José. Exacto. Mientras que la nueva, que la vi hace poco, que te pude abrir y todo el peo. Marico, dije que bolas se me había... O sea, no te voy a decir que se me había olvidado, pero te lo comenté. Te dije, marico, esto es lo más cómico que te he visto en muchos años. No, y te digo, la rutina, por ejemplo, de la cárcel duraba una hora veinte. Marico, y para mí, antes de presentarme, era una angustia. Porque yo sentía que iba a estar una eternidad hablando de esa vaina. Y era, verga... Y tiene su encanto también. No, tiene, tiene, obviamente... No, a mí me parece que es como... Esto es lo que a mí me parece a mí de mí, yo no... O sea, porque la gente puede decir... Pero es como, coño, una super obra maestra desde el punto que yo lo veo. Porque fue sacar una vaina de una situación difícil que yo... Por mi razón. Es que va más allá de lo que pasó en la tarifa. Exacto. Coño, es echar un cuento, explicar... Pero despojarte de eso no fue impresionante. Pero, marico, la de ahorita es más larga. Y yo siento... O sea, siento que la termino demasiado rápido. La disfruto. La de antes era como una paridera. Había momentos que yo echaba chistes en ciertas situaciones. Que esto es una vaina burda de bizarra que nunca me había pasado. Este... Cuando la vaina se pone álgida en la cárcel, yo he hecho chistes de la vaina. Y la gente se reía. Y yo también. Pero por dentro me daba rechera que se rieran. Claro. Porque sentía que nos estaban valorando. Estaban burlando de tu situación. No, que se estaban burlando porque yo estoy haciendo el chiste para que la gente se ría. Pero que realmente... O sea, me arrechaba. O sea, claro, yo no lo demostraba en la tarima porque... Porque hay heridas, coño, tan increíbles, reales que... Exacto. Pero es que yo no tuve tiempo, huevón, de curar esas heridas para salir aceptando para pagar a los abogados. ¿Entiendes? Entonces, era una vaina burda loca. Yo digo, voy a hacer este chiste... Arrechándome, actuando que no me arrecha. O sea, era... Entonces, coño, una rutina muy pesada para mí. Yo cuando vi esa rutina, yo salí. Creo que nunca se lo comenté a nadie porque yo dije... Yo creo que soy gay. Yo dije, esto es tremenda obra de teatro. Ajá, es como una vaina. No, no, pero no lo que tú hiciste. Porque tú lo que hiciste fue estando. Pero digo, yo imaginé eso como un montaje, como una obra de teatro con los personajes que tú... Porque, verga, los personajes también son muy buenos. La forma en la que los describe. Bueno, por eso fue que la vaina... Es como que, me imagino, verga, un personaje con un set, con unas vainas, con lo que pasa. Porque, evidentemente, tú hay risa involucrada. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta. La risa está sobrevalorada. ¿En qué sentido? Bueno, coño. Pero dependiendo de cómo lo veas, chamo. ¿En qué sentido? Muchachos, ChrisAndrade.com. Ahí va... Ya no. ¡Ya no compren! ChrisAndrade.com. No, no. Es que... ¿Sabes qué? Yo sí pienso esa vaina. Es como que, este... Cuando salió Hannah Gatsby con el pego que la... La gorda, ¿sabes? La que la... Todo el pego y vaina. Es como que, marico, todos los comediantes la criticaron, pero porque les dio en la madre. Pero ya va, explícame, porque yo no sé este cuento. ¿Te acuerdas que salió una australiana, Hannah Gatsby, que hizo un especial de comedia? En el que ella contaba, este, bajo su punto de vista feminista, súper hardcore. Todo lo que ella había pasado en su vida, que ella era una lesbiana. Creo que contó como una violación, un pego. El verdadero punto de eso, perdón que te interrumpa. El verdadero... La polémica que hubo alrededor de ese especial en particular es que ella decía que más nunca iba a ser self-deprecating humor. Ajá, ese es el pego. Que ella nunca se iba a burlar de sí misma. Que ella nunca más se iba a burlar de sí misma, ni iba a hacer chistes de ella misma, ni de su físico, ni de cualquier vaina que ella sintiera, o se identificara, o pensara. Y automáticamente después, en su siguiente especial, tengo entendido, porque no lo vi, ¿ok? Lo hizo. Bueno, pero échale una vista. Se llama Nanette. Échale una vista porque sí es una vaina interesante de ver, sobre todo porque ella es australiana. Y los australianos, así como los argentinos, y como la gente de Estocolmo, y la gente que no está en el núcleo de Estados Unidos y Gran Bretaña, hacen un humor burda diferente. Sí. Que ya el gringo y Gran Bretaña son diferentes entre sí, pero sí tienen como una vaina distinta. Claro. Entonces, la Jea, por ejemplo, cuando hace este especial, yo quedé loco porque ella hizo unas vainas burda interesantes que es como que... Estaba reclamando. Estaba reclamando. La risa viene después de la tensión, ¿no? Entonces, si a ti te gusta este pego que estamos hablando del libro, de que haya risas cada 30 segundos, ¿verdad? Está bien. Eso es tremendo comediante. Te vas a reír, que jode. Pero el momento donde tú echas un cuento, una historia de 3 minutos, y nadie se está riendo, 4 minutos, y de repente haces reír con unos picos altísimos, también es una vaina muy válida. También. Es más mi estilo. Exacto. Y yo también disfruto mucho de eso. Y es como un pego de mierda, ¿ok? ¿Para dónde me estás llevando? ¿Para dónde me estás llevando? Con una vaina, no sé, con una historia triste, traumática, como si era como lo quieras pintar. Pero digo, si hay ese momento donde de repente te das cuenta como consumidor y como creador, que de repente no todo es que la gente se esté muriendo de la risa todo el tiempo. Bueno, todo el chiste por el que se metió en el pego chapé, va por ahí. En el que él se lanza un comentario sobre él piensa que lo que son mujeres son mujeres. Ese debate ahorita eterno de internet. Pero, al final, él echa la historia de una amiga de él, que era transgénero, que se termina suicidando. Y, en verdad, es una historia muy heavy. Yo recuerdo haber visto eso con Ok, Lloramos, Iván. En verdad, fue muy intenso. Que tiene un punchline endiablado. O sea, que es para mearse de la risa. Y es muy interesante. Por eso mismo. Porque es un cuento que se va a la mierda. Donde él te está diciendo cómo quiere demasiado a una persona que se termina suicidando. Cuando se suicida, bueno, el carajo empieza a hacer chistes alrededor de Zaina. Muy cool y muy adecuados a lo que estaba contando. Y eso a mí me parece valiosísimo. Eso me parece rechísimo. Claro, eso va a la mano con el tema inicial. Que es la gente que de repente dice, me quiero sentir. O sea, por ejemplo, todos últimamente estamos como que en una etapa. O la sociedad en general. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, sí. No estoy de acuerdo. Donde la soledad es una vaina heavy. Una epidemia de soledad. No sé si la gente que consume nuestros contenidos. Hay veces que te escriben y te dicen, coño, me sentía solo. Tú me ayudaste. Tú sabes cómo es. Y gracias. Eso es muy cool, ¿no? Pero de repente tú dices, claro. Hay gente que se siente demasiado sola y quiere buscar compañía en ciertos lugares. Lo que puede pasar es que terminan buscando compañía en los lugares equivocados. Que es volviendo al tema de la gente que vende humo. Y de repente te venden una realidad que no... ¡Alto Segway! Ven acá. Muy bien. ¡Nerde! ¡Joda, marico! ¡Nerga! Es como el video que nos compartió Cristian, que es el... Era un polaco. No sé si han pintado. No leí la salchicha. ¡Ay! Claro. Tiene que ver ese video. Es que arrecho como... En 20 segundos. Haces una vaina así como de genio. Y después así que para... Para qué ver. Claro. Para que no se vayan los ingenieros. Eso es escuelo. Nada. Tal cual. Y que una idea toda profunda. Después... Tienes que ver ese video. Es como un polaco. No sé qué coño es. Que se hizo pasar... O sea, inventó todo un peo. Como si Ellen lo invitó a su show. Ah, marico. Eso fue... O sea, dramatizó todo lo que tenía en su mente. O sea, él estaba como manifestando. Manifestando que Ellen lo invitara a su show. Y estaba obsesionado. Y la manera de manifestarlo fue actuando. Que Ellen le mandó una carta. Y lo llamó. Lo invitó. Hizo un set. Una Ellen falsa. O sea, toda una mierda. Se montó en una entrevista de Ellen. Que dije, me quiero arrancar los ojos. O sea, es una de las peores vainas que he visto en internet. Te lo juro que me volvió mierda. Tienes que verlo. Y tiene que ver mucho con eso que dice Cris. Eso es muy maldito. Cuando se hizo viral en su momento... Porque me imagino que es una manera de sentirse acompañado de él. O sea, es como... Sí, claro. Es que es lo que estamos buscando. O sea, lo serio. Y por eso yo metí la religión muy temprano en el episodio. Porque la dije. Pero es así. Es como que antes tú encontrabas acompañamiento en ir a la misa. Y tenías otros fieles allí. Que compartían los mismos set de valores que tú. Esa mierda se acabó. Los nuevos sacerdotes son los streamers. Ya regresamos. Bueno. No, pero si te digo una vaina que, por cierto... Y es burda, es loco. Pero me la dijo Julio Coco. Saludos. Saludos a Julio Coco. Para el que no sabe, político venezolano... No sé qué es de la vida de Julio Coco. Pero cuando yo todavía estaba en Venezuela. Yo estaba en un programa de radio y él fue. Y en un corte él me dijo... No sé por qué coño. La gente estaba hablando de la psicología y de ir a terapia. Y el bicho dijo que no joda, huevón. Porque el carajo tiene esa voz. Yo vengo de un barrio. ¿Tú sabes quién es el psicólogo de los barrios? Los curas, marico. Y dije, de bolas, marico. Porque la gente de los barrios no tiene plata para pagar a un psicólogo. Pues evidentemente. Entonces, coño, ¿a quién le cuentan sus problemas? A los curas. Y los curas te dan un consejo en base a qué. No te dan un consejo en base a la psicología. Te dan un consejo en base al catolicismo o de la religión que sea. Que es una vaina totalmente tergiversada y sesgada. Y probablemente de una muy buena intención. Pero siempre viene. Está desactualizado. Está mezclado con unos valores que de repente no representan la sociedad del momento. Es un pedo complicado. Pero el tema del coaching, que lo hemos tratado de traer a la vaina y siempre nos vamos por otro lado. Es que es un tema bastante catchy para la gente que está navegando en internet. Que se siente sola. Porque la mayoría de la gente, marico, se siente sola. Tiene depresiones. Tiene inseguridades. Tiene problemas. Todo el mundo. O sea, todo el mundo. Entonces, coño, si de repente ves un carajo que dice una vaina medianamente sensata. O sea, como que, coño. Y voy hacia aquí algo, no sé. Tipo de autoayuda la más barata. Coño, si te sientes mal, coño. No joda. No te sientas mal. Lucha por tus sueños. Busca tu verdadera vocación. Encuentra dentro de ti lo que... Verga, hay gente que en verdad conecta con esa vaina y empieza a seguir a esta persona, marico. Y lo hace. Si esta persona realmente no está acreditada para un coño. Claro, pero es que también la gente está, como tú bien lo dices, hay gente que está en un... Y en la epidemia de la soledad y toda esa vaina que claramente esa vulnerabilidad te tiene demasiado abierto a cualquier cosa que realmente te haga sentir bien. Así sea un consejo demasiado estúpido. Y ese es el verdadero dilema de toda esta vaina. Porque, ¿qué pasa con la gente que sí le funciona? Lo que pasa es que hay una línea... Mira, hay una línea... ¿Está mal? No. ¿Está bien, güey? Claro. Mira, lo que pasa es que hay una línea demasiado delgada en ese tipo de gente que hace autoayuda. Que es esa que tú dices. Y está el otro extremo que es... No sé si han escuchado alguna vez de Gran Cardón, por ejemplo. No. Gran Cardón es... Pueden googlearlo. Es un carajo que vive de manipular a la gente. Mierda. Hace conferencias de 5.000 personas en Estados Unidos. Y lo que hace es decirte... Tú quieres... O sea, todos podemos ser billonarios porque hay demasiado dinero en el mundo. Entonces, si tú quieres ser billonario, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque voy a lograr que tú... Que llegarte 10 veces más allá de donde estás ahorita con respecto al dinero. Entonces, todo está en la mentalidad. O sea, no te habla de economía fiscal, no te habla de teoría económica. O sea, él te dice... Si tú quieres ser millonario, todo está en la mente. Y las vainas se... O sea... Se explotan. ¿Cómo se llama este bicho? El comediante, el... Kevin Hart. Kevin Hart. Lo invitaron... Le pagaron para que se presentara. 50 Cent. Luis Miguel. Luis Miguel. Un poco de gente... ¿Sí? No. No, bueno, coño. Puede ser. Pero puede ser. Un poco de gente se sube a la tarima con él. Y han salido demasiados artículos de que es una locura cómo el bicho de verdad manipula a la gente con esa estafa, ¿sabes? Con esa... Porque la gente... Pero al final ha tenido resultados. Hay gente que lo ha logrado. Yo me imagino que es... Porque fíjate, ahorita lo acabas... Para que las estafas se mantengan, por lo menos alguien tiene que ganar. Porque fíjate, ahorita que lo acabas de decir, me pareció una vaina completamente lógica y me provocó verlo. Es decir que, para ser millonario no necesitas saber de nada fiscal ni un coño. Todo está en la mente. Entonces, de bola. Mira qué premisa tan arrecha. Es como que... Es demasiado... Marico, mira. Te voy a decir una vaina. Para que tú seas millonario, tú no necesitas saber de nada. Es simplemente pensar distinto. Coño, entonces... Ese es el debate que hay ahorita en internet con respecto a él. Porque muchas... Además de que el show es demasiado pirotécnico. Es como un circo. Claro, es una estimulación maldita. Es como fuego, no sé qué. Entonces, como que todos hay que multiplicar tu dinero por 10, no sé qué. Todo está en la cabeza. Pero nunca te habla de... Coño, de conceptos básicos de economía. Que puede ser que sí. Tienes que tener todo en tu mente. Y que capaz, cambiando tu mentalidad, puedes lograr una cosa arrecha. Pero... Coño, necesitas otras vainas. No, pero hay un choque muy interesante de... ¿Será que es...? O sea, sí es una estafa. O sea, como que... Bueno, hay vainas que regulan eso que es evidente. O sea, las... Que no es un sistema piramidal. Exacto. No es una pirámide. Esto es un triángulo. Sí, ajá. Yo lo he visto y te lo juro que es una locura. Y tengo gente conocida que incluso ha caído en eso. Y a veces siento como que opinar sobre eso es mucho de su prioridad moral. No está bien, pues. No te vengo más aceites esenciales. No, pero hay una vaina también que estamos... Estuvimos hablando de mucho... Estamos hablando de la gran... Todas las cifrinas que están mamando. Claro. Y que papá, dame para invertir en un negocio. Así es, esenciales. Y las que tienen un poquito más allá montan una marca atrás de baño. Sí, claro. Hay que agradecerle. Entonces, si no, como bueno... Claro. Hay una... Estuvimos hablando también además de como que una gran parte de la gente que cae en eso, que es la gente que está vulnerable, que coño, que es difícil. Porque mucha gente se siente sola, se siente fracasada. O se siente que no llega a los lugares que quiere. Y que claramente están como más vulnerables para atrapar. Pero también hay un ángulo de gente mediocre que cree en el dinero fácil. Que no está dispuesta a hacer un esfuerzo de verdad en el mundo real. De invertirle su tiempo, sus vainas a mejorar en un arte o en un oficio, lo que sea. Y que dicen, ah, coño, con esta gente yo puedo hacer billete fácil. Y van y caen como unos estúpidos. Porque hay un elemento de mediocridad también importantísimo en caer en esas vainas. ¿No viste el de Lamborghini? ¿No les ha salido ese Instagram? Coño, no. Un carajo así que está en un podcast, ¿no? Porque también el podcast se ha convertido en un medio para mucha gente de esa naturaleza. Hay muchísimos... El podcast se repite en cada país. Como Andrew Taiten y un podcast, ¿no? Andrew Taiten es muy de ese... Bueno, pero ese tipo dice, si tú tienes 20 años y no tienes un Lamborghini, yo te digo a ti que replantees toda tu vida. No, bueno. ¿Qué haces tú no tienes un Lamborghini en los 20 años? Si yo he visto lo fácil que es tener un Lamborghini y yo he visto la cantidad de dinero que hay ahí en la calle. Porque no sales a buscarlo, pues. ¿Hasta ahí? Verga, verga. Uno dice... Hasta ahí tú dices ahí que... Bueno, me lo dijiste. Y dije, verga, bueno, marico, tengo 40 y no lo tengo, pues. Ajá, exacto. Entonces tú dices, mierda, ¿sabes? Un carajito de 19 años, de 20 años, debe caer tan fácil en eso. Por supuesto. En inventarse una deuda azálica. Y acabo de caer. Acabo de caer. Tú eres 40. Tú eres... Dos Lamborghini. Dos Lamborghini, marico. Y no solamente la gente como José que acaba de caer, sino gente que está obsesionada con tener el dinero en algún punto de su vida. Yo conozco gente que de verdad se muere por... O sea, es como... No hay nada que supere el sentimiento que tienen por el dinero. Y ni siquiera saben para qué. Y ni si... O sea, es eso. Es como que necesitan tener un Lamborghini. Necesitan tener, qué sé yo, cualquier... Pero es que en ese caso... En ese caso estamos... Esa es la gente que deposita en lo material, la ausencia de lo espiritual. Claro. Sí me gusta. Sí. Me gusta eso. Ya regresa. ¿Ves? Otra vez. Otra vez, claro. Pero es depositar en esas cosas, en tener lo que no tienes espiritualmente. O sea, lo que no te satisface por dentro. Bueno, adentro, iba a decir. Bueno, durante la pandemia yo tenía un vacío espiritual, obviamente, como mucha gente. Y agarré y me compré un carro. Y lo vendí porque es que no lo necesitaba. O sea, yo me compré nada más el carro. Como para sentir que tenía un éxito. Ok. Pero en el momento no me di cuenta de eso. Yo dije, coño, ¿qué hago? Necesito un éxito. No tengo un éxito. Fui y me compré un carro. Que es válido, ¿no? Como para sentirte bien. Claro. Sí, sí, sí. Agarré y me compré el carro. Después se quedó sin batería. No lo usé nunca. Lo vendí. Ah, fue una compra impulsiva. El PDFK fue impulsivo. Claro, pero eso es exactamente... Eso se puede traducir igualito en meterte de repente a ver unas vainas de Tony Robbins. O sea, no hay diferencia. Con ese otro peo. Lo mismo. Claro, o sea, si tú te pones a ver, es como que cualquier tipo de autoayuda o superación personal que vaya de la mano con que alguien te motive a hacer las cosas. Por ejemplo, un entrenador de gimnasio puede ser un motivador. Es un motivador. Es un motivador. Un coach. Pero bueno, eso puede pasar de repente en gente que necesita un coach para gerenciar una empresa. O para llevar su vida. O para una agenda. Todo eso es muy válido. Yo de paro no estoy siendo cínico con eso. Cuando se vuelve cínico es cuando empiezas a involucrar el dinero de una forma en la que tú dices, ya vas. O cuando un carajo líder de esas vainas se superlucra. O se convierte en un peo que de repente tú dices, pues me ha pasado. Que yo voy así por unas convenciones y de repente me marcan con una vaina que me marcan el ganado aquí. Tac. Y tengo que tomar el huevo al líder. Para subir el nivel. No, menos mal que nos sacamos de ahí. Menos mal. No, el líder dice que vamos a tomarnos este cóctel porque ya van a venir los marcianos. Claro. 75 muertas en una isla. Este bicho gran cardón, tú ves sus redes y es puro avión privado. O sea, es como un peo aspiracional para la gente que de verdad se muere por tener esa vida. Hay un clip muy famoso de un pastor. Las mega iglesias. ¿Tú has visto ese peo? Algunas han hablado de eso en postres. ¿Tú has visto las mega iglesias? No, has hablado de eso. Las mega iglesias, ese peo gringo así que son como unas iglesias evangélicas o cristianas donde de repente el líder, el pastor, que es el que vas a decir tú, es así que Dios me ordenó que yo tenga un jet privado. Así fue eso. Para yo poder me mover más rápido en el sermón a ustedes. Una entrevistadora agarró a uno de esos pastores así a punto de montarse en su jet y le dijo ¿Y cómo usted tiene un jet si usted habla de...? Y el bicho como que se queda medio ponchado porque una vez más sigue y ahí es donde conectan con los comediantes, con los carajos. Son generalmente carajos muy elocuentes, muy extrovertidos, muy fáciles, muy manipuladores. Y el bicho tú lo ves medio trancado armando todo el argumento en su cabeza de cómo se va a defender de que tiene... Y tal cual es el argumento. Es que Dios necesita que yo me mueva rápido para poder... Y ¿sabes qué es lo que yo creo del caso? Los fieles, sobre todo en estas megaiglesias que es de gente blanca gringa, compran tanto ese argumento porque ellos son fieles creyentes de que eso es verdad. Porque, por ejemplo, hay otro caso de que el tipo tiene una cartera Louis Vuitton, o unos Rolexes, una vaina así lujosa. Y el tipo dice, ¿y me critican por esto? ¿Para usted no les gustaría tener algo así? Bueno, está. ¡Sí! Y tú, Kitty, se los cogió de uno. Y no sales de esos cultos. O sea, tú no puedes convencer a una masa de que se vayan ahí porque además se retroalimenta. Esos son carajos que están ahí metidos en ese mismo pedo y no los vas a sacar nunca porque sin eso los carajos pierden sentido. ¿Tú has sido víctima alguna vez de como de un coaching así que tú digas, coño, caí? Verga. O sea, sí que ahorita recuerden, no. Lo que pasa es que yo soy un carajo siempre pro terapia. Entonces, este, ahorita y que, coño, odio que manden a ir a terapia. Pero, o sea, porque, a ver, hay diferentes tipos de gente. Hay gente que hace ejercicio solo y se pone yuca. Abeja de raguayana, por ejemplo. Se fue a hacer ejercicio y se puso yuca. Yo no puedo hacer ejercicio solo. Yo necesito un coach, un entrenador que vaya para mi casa y que ya que esté en mi casa yo no le puedo decir, vete, que me dio la dilla. Ya tú y yo hago una hora de ejercicio. Pero hay gente que lo hace sola. Hay gente, marico, mi papá, por ejemplo, es el carajo más feliz del mundo y no es un carajo millonario, simplemente es un carajo feliz. Y él nunca ha ido a terapia. O sea, hay gente que no necesita esa vaina. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ir. A mí me gusta que un especialista, pero, coño, una gente, coño, graduada, que sepa, que sea buena. Sí, sí, claro. Este, coño, me revisa la cabeza. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, porque de repente me pongo triste sin razón. ¿Y por qué estás triste? No sé. ¿Y por qué? No. Entonces, coño, hablando uno llega a la vaina o qué sé yo. O estoy triste o no. Bueno, o estoy arrecho. Quiero pelear. ¿Pero por qué quieres pelear? Bueno, porque quiero pelear. No, pero eso no es una razón. Entonces, coño, ya tú hablas. Pero hay unas maneras que, verga, que yo no digo que todos los psicólogos sean buenos y que todos los coach sean malos, porque tampoco es así. Pero, en mi caso, yo nunca he sido víctima de, verga, como... Bueno, una vez caí en Herbalife, huevón. Tenía 19 años. Marico, eso es el mejor ejemplo del mundo. Exacto. Y una vez caí en Herbalife, una jeva que estaba divina, este, se llama, creo que, Vanissa, no me acuerdo. La apellida. Es que no me acuerdo. Entonces, la caraja empezó vendiéndome la vaina. Como que, mira, si tú quieres tener demasiado dinero ahorita a tus 19 años, este, tienes, verga, Herbalife es la solución de la vaina, ¿no? Con tu chapita. Ajá, con la chapita. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Entonces, ella me explicó, me sacó una hoja. Si tú vendes esta vaina, yo gano por lo que tú vendes. Pero cuando tú consigas gente que venda, ya tú vas a ganar por lo que la gente que venda, más la gente que la gente que venda. Y yo tengo ya billete. La caraja así como rugía, arrastrada, ¿no? Ya no tenía billete. Y después me lanzó la manipulación sexual. Me dijo, y hay este producto de Herbalife. Era una Oreo. No, era la Oreo, era la Eva. No, no, no. Me dijo, me dijo, este producto para sacar, no me acuerdo ahorita, pero para sacar músculo este, para cuando te dé hambre o no sé qué vaina. Y hay este producto que está a base de maracuyá, que me acuerdo de la vaina, que vas a durar en la cama y vas a coger divino, ¿sabes? Y me empezó a lanzar como por ahí. Si quieres nos tomamos un día esta vaina juntos, porque tú veas. Y yo dije, nada, o sea... Y fui a una vaina de Herbalife, a una reunión, marico. Y yo tenía 19 años. O sea, hasta ahí ya yo había caído, porque dije, coño, bueno, si vos hagan a billete, esta ya me lo está diciendo. Además, si quiere tomar la maracuyá conmigo, vamos a echarle bola. La maraculiá. La maraculiá, huevón. Y fue una vaina de Herbalife allá en Caracas, en aquella época, no me acuerdo exactamente en dónde. Marico, que eran unas sillas así de plástico. Todo el mundo estaba como enajenado, tipo evangélicos, de estos evangélicos rajados. Sí, enfermos. O sea, ya va a llegar el que tiene el más billete, el que tiene más billete. Y ha llegado un carajo, huevón, en un carro deportivo rojo. Y se baja de su carro deportivo y todo el mundo, gritando, marico. Pero te estoy hablando, no. Que era como una multitud. Eran como 100 personas. ¡Ay! Las evas, los caras, coño, ¿cómo estás, Vale? ¡Qué alegría verte! Este es un ganador. Este es un ganador. Este es un ganador. Este tipo vendió Herbalife, que jode. Yo, al igual que ustedes, comencé vendiendo este producto, este pote. Y ahorita tengo una cantidad de vainas insólitas. Y ustedes también van a poder. Y usted... Porque de bolas... ¡Qué peligro, amigo! Toda esa pirámide, él ganaba de esa vaina. De esas 100 personas, claro. Incluyéndome. Y yo agarré, marico. Yo tenía unos ahorros de que había trabajado en un plan vacacional. Y me compré como cuatro cajas de productos Herbalife. Llegué para la casa. Me dio la Dilla a vender esa vaina. Bloqueé a las evas estas. Y bueno, me lo robé. ¡Maracuyá eso! Me lo robé, papá. O sea, me lo robé. No porque no los usé ni siquiera. Si no, esa vaina se venció y ya. Yo dije... Esta mierda, yo no voy a ir tocando unas oficinas. Y que no... Yo no soy este carajo. Herbalife no, pero Herbalife... Bueno, puede ser. Herbalife fui por mucho tiempo. Claro, puede ser. Un saludo a la visa americana. Un saludo a la visa americana. Aquí nadie fuma. Aquí la gente... No, yo estoy seguro. Es que aquí alguien... Esta vaina la ve mucha gente. Alguien acá que trabaja en la embajada. Dejé de fumar hace añales, huevón. Estoy sharp. Me voy a hacer el examen ahorita para que vean. No jodas. Positivo para maracuyá. ¿Cómo es el examen? O sea, ¿te sacan sangre y ya? No, cuando tú tienes un... O sea, cuando tú pasaste por un super peo en Estados Unidos que tiene que ver con drogas, como fue en mi caso, que fue la marihuana, que gracias a Dios fue marihuana porque si hubiese sido otro tipo de droga fuese peor. Para tú pedir una visa, ellos tienen que verificar que efectivamente tú no eres un maldito drogadicto. Entonces, te mandan a hacerte unos exámenes médicos. Pero esos exámenes médicos no es que tú te los haces... No, que yo voy aquí para el Centro Médico de Ciudad de México. Para el Chopo. Para el Chopo aquí, los laboratorios del Chopo. No, porque ellos asumen que tú puedes... El Chopo Guzmán. El Chopo Guzmán era uno de mis papás. Tú puedes joder la vaina, ¿sabes? Sí, que tú le puedes pagar a alguien o cualquier vaina. Entonces, ellos te mandan... La embajada te da una serie de clínicas que solo va gente para esa vaina. O sea, no es que son unas clínicas que va gente a revisarse, ¿no? Son clínicas que va gente que la embajada necesita que un médico dé el certificado. Ahí hay un grupo de médicos que, evidentemente, huevón, o sea, son unos tipos más serios que un revólver, incorruptibles, huevón. O sea, una vaina... Unos gringos, huevón. O sea... Bienvenido en black. Sí, sí, sí. Unos bichos así. Y te hacen un estudio de todo. O sea, de todo. Te hacen desde placa de tórax. Para ver si tienes tuberculosis y cualquier vaina. Este... Examen de orina, examen de sangre y un examen psicológico. Como con tres psicólogos, huevón, a la vez, en una mesa redonda. Que ellos van anotando tus actos. O sea, si tú cruzas las manos, si tú miras para un lado, o sea, cualquier vaina. Qué miedo. Estás así sentado así y de repente... ¡Bueh! Exacto. ¡Járeme el gato de marihuana! Y el bicho así. ¡Bueh! Ajá. Entonces... Qué buena es que es demasiado factible que te pueda pasar eso en un ataque de ansiedad porque estás nervioso. O sea... Claro. Yo siento que eso me puede pasar a mí. No, pero yo creo que... Estoy así todo cagado y me lanzo como un corrientazo raro así. Un ñañuzca. Un ñañuzca ahí. No, un eructo duro. Disculpe, ¿qué coño? Tengo así de... Los psicólogos deben estar acostumbrados a cualquier tipo de mierda. Claro, pero esto es un peo. Esto es un peo porque ellos están esperando también parte de lo que evalúan es que tú no estés nervioso. Pero marico, ¿cómo no vas a estar nervioso si estás hablando delante de tres psicólogos que te están anotando todo lo que tú estás haciendo? Entonces es como esa ambivalencia como que... Coño, porque también te preguntan. ¿Y usted está nervioso ahorita? Entonces hay que... Si soy honesto capaz no me... Ajá, si digo que estoy nervioso me van a decir... No, pero yo creo que mientras... O sea, tienes que ser súper honesto, ¿no? No, tienes que ser súper honesto. Estoy intimidado. No, no, no. Tienes que ser... La respuesta correcta para eso es... Estoy nervioso porque de verdad quiero mi visa. Porque quiero trabajar en estos... Nacho, estoy nervioso porque yo soy un hombre de bien. Agarrémonos las manos. No, pero sí... Primero, una de las vainas que te lo dice desde el abogado hasta tu sentido común es que tienes que ser... Tú. Bueno, tienes que ser tú y tienes que ser demasiado honesto. O sea, lo que te pregunten, marico, tienes que decir la verdad. Porque si tú dices una mentira en esa vaina y te la descubren, te van a dar la visa el día el coño de la madre por la tarde. Entonces, coño... O por lo menos. Pero por la tarde, al menos. No fue en la mañana, pero fue en la tarde. Entonces, coño, tienes que ser súper honesto y vaina, pero tampoco puedes andar cagado del miedo y que... No es que, sabes, es una locura sino... Porque va a ser sospechoso y no como, coño, lo más tranquilo posible dentro de lo que tú quieras. No responder de más, pero tampoco de menos. O sea, cuando digo de menos, no es ser como cortante. Y usted cuando estaba... Sí. Ah, bueno, claro. Porque se siente ensayado. Pero ahí está el coaching. ¿Hay un coaching? Ahí hubo... Bueno, esto es más... Pero es muy válido, ¿no? Que el abogado te diga, mira, tipo, así se responde en una vaina, pues. Exacto. El abogado me dijo, mira, marico, o sea, no es que te vas a poner... No es que si te pregunten y que mira... Y tu papá... Bueno, que resulta que cuando yo estaba... No, porque no te vas a poner a hablar de más. No es un laborio. Exacto. No hables de más, pero tampoco de menos. Simplemente, como que, marico, vas y hablas y respondes lo que te preguntes. No puede ser tajante. Por eso es que Tokisha no tiene visa. Ah, ¿ves? Claro, claro. Hay fin. En esa misma idea. Vamos a hacer una pequeña pausa porque me estoy medando. A ver, a ver, a ver. Está bien, está bien, está bien. Coño, yo sí quiero un café. Sé, 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 sé. I'm going back to my school today.